Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y la nueva opción en la delantera que sondea Chivas en Toluca. El Club Deportivo Guadalajara está a unos días de afrontar su actividad en la liquilla de la apertura 2023, y pase lo que pase, ahí ya están planeando lo que será el torneo clausura 2024, en donde necesitarán reforzar su ofensiva a como de lugar. En semanas recientes han sonado cientos de nombres para reforzar el ataque rojiblanco, y uno de los más recientes es el futbolista del Toluca Edgar Garcelo López, jugador que según información del periodista Fernando Esquivel, podría estar en el radar de Fernando Hierro. Y aunque si bien es cierto que el rebaño sagrado podría tener una sobrepoblación de atacantes para el 2024, tomando en cuenta algunos regresos y posibles oportunidades desde la filial y o fuerzas básicas, la realidad es que ninguno de ellos ha dado verdaderas certezas de ser un delantero capaz de resolver el tema de goles en el equipo, salvo JJ. Pero tomando en cuenta que vendrá de casi dos años sin jugar, existen muchas incertidumbres al respecto. El centro delantero mexicano de 24 años es canterano del Club Tijuana Cholo Escuincles. En algún momento fue cedido a Dorado de Sinaloa, y desde principios del 2023 ha sido parte del Toluca. En la apertura 2023, el jugador marcó seis goles para el conjunto escarlata. Además, su valor en el mercado, según el portal Transfer Market, es de 1.50 millones de euros, por lo que es un elemento joven que podría tener la oportunidad de ser parte del cuadro tapatío. Por otro lado, Iván Alonso brindó detalles sobre su polémica. Iván Alonso volvió a estar en el foco de atención del fútbol mexicano en los últimos días, esto tras ser vinculado como posible director deportivo del Cruz Azul. Sin embargo, también lo estuvo porque en una entrevista habló sobre las polémicas salidas que tuvo en Toluca y en Pachuca. El ex delantero uruguayo fue muy cuestionado en México por diferentes tipos de cuestiones. Alonso se encargó de hablar de estos viejos asuntos y blanquear su situación. Luego se explayó. Yo he pensado que es este tipo de acoso laboral que estoy sufriendo. Hay una campaña en mi contra y no tengo ningún problema en decirlo. Siguiendo con la nota, en Fox Sports, el uruguayo realizó un sentido pedido. Si alguien cree que realmente yo hice algo, que esto se dirima donde se tenga que dirimir y no en medios públicos. Tengo una familia que me pregunta qué está pasando, pero yo les digo que ya todo está bien o acaso ya nunca voy a poder trabajar en México. Yo no voy a permitir por nada ni nadie que a mí me tachen de deshonesto, de falta de integridad, ni mucho menos que se me falte el respeto. Porque si hay algo que yo tengo es que respeto a todos por igual. Cerró. Por último, Toluca busca a importante entrenador argentino para la próxima temporada. Los Diablos Rojos no viven su mejor momento en la Liga MX. Los malos resultados del equipo, pese a la amplia inversión, terminaron con el proceso de Ignacio Ambriz con el conjunto. Luego de quedar eliminados de la Liga MX, Toluca inicia a pensar en el 2024 y al parecer un entrenador argentino es el principal candidato para llegar al banquillo. Carlos María Morales, entrenador interino, no ha sido confirmado como estratega del cuadro de los Diablos Rojos. Por lo que se espera que la directiva del equipo inicie en este cierre de año a concretar quién será el nuevo mandamás. Todo parece indicar que el principal candidato es Fernando Gago, el exjugador de la selección argentina que no hace muchos años inició su carrera como entrenador y ya tiene experiencia en el fútbol de su país. Según el periodista Fernando Esquivel, la directiva del Toluca buscaría a Gago o a Gabriel Heinze para llegar a dirigir en el clausura 2024. Espero y cuente como exclusiva. Recientemente ofrecieron dos bombas. Heinze y Gago, ya saben a Tendis, mi gente de Toluca, los detalles más adelante, escribió en su cuenta de X. En Racing, Gago dirigió 109 compromisos en donde obtuvo no muy buenos resultados al tener 55 victorias, 28 igualadas y 28 partidos perdidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!